llegó a su destino. El terrorista fue identificado como Akayed Ullah, un fanático de ISIS que trabajaba como chofer de taxis en Brooklyn. Es natural de Bangladesh, llevaba siete años en este país y así lo confirmó el comisionado de la policía de Nueva York, James O'Neill. Escuchemos. Bueno, es que es muy preocupante porque el caballero llevaba siete años en este país, es de Bangladesh, que no necesariamente está en la lista de los países prohibidos por el presidente Trump. Le damos la bienvenida a Manny Ortega. Muchas gracias, Ortega, exagente del FBI. Me imagino que para sus colegas, la gente del FBI, esto tiene que ser, hay que darse los pelos, porque este señor no vino hace poco, este señor no estaba identificado por el FBI en los Estados Unidos, este señor era un chofer de taxi como hay otro millón y venió de un país, como digo, que no está en la lista de los países terroristas. Entonces, ¿ustedes, las autoridades, qué hacen ante un evento como este? El problema es que las autoridades tienen que ser 100%, no pueden fallar una, ellos pueden entrar con una. Desafortunadamente este señor viene, como dijo usted, de Bangladesh, que no está en la lista del presidente Trump, uno. Gracias a Dios que no es un experimentado fabricante de bombas, porque si hubiese sido un experimentado fabricante de bombas, no hubiese tenido este problema. Los fabricantes de bombas tienen que practicar con sus materias y para perfeccionar, igual que nosotros con las explosiones nucleares, con el coreano del norte, que está practicando con sus misiles, con sus bombas, para perfeccionar la técnica. Él no tuvo lugar de hacer eso, estalló antemano y no provocó lo que estaba buscando provocar. Pero usted se imagina poner una bomba en la terminal de autobús o en el subway de Nueva York. Bueno, de la forma que lo tenía puesta, él se iba a inmular, entonces no iba a poner una bomba, él se iba a reventar con la bomba. Sí, pero él y cuántos más se iban con él, que no tenían nada que ver con el asunto. Correcto, pero gracias a Dios, que no es un experimentado fabricante de bombas y detonó prematuramente, sí, hizo, causó un daño, pero no causó lo que podía haber causado. Pero nos demuestra el potencial de peligro que tenemos. Siempre lo hay y tenemos que andar con los ojos abiertos y tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en nuestros alrededores para, si vemos algo, reportarlo, porque más ojos somos nosotros que no estamos que lo que hay en las fuerzas del orden público. Pero dígame, ¿no se puede de alguna manera poder prever que este señor, o como él existe, por ejemplo, él tiene que ir a un imán, tiene que ir a alguna mezquita, él no vive en un vacío? Y es correcto, no vive en un vacío, pero si él no se comunica sus intenciones, ni se comunica su cambio y cómo se está radicalizando, no hay forma de detectarlo. Entonces, como dije anteriormente, nosotros tenemos que acertar 100%, ellos con una. Es suficiente. Es suficiente. Ahora, algo que usted piense que las fuerzas del orden, específicamente el FBI en la ciudad de Nueva York, puede hacer ahora que no estaba haciendo antes. En realidad están haciendo todo lo posible, desafortunadamente. Ya están en el límite de las posibilidades. Y la única otra cosa que podrían hacer es quitar las libertades que nos garantiza la Constitución y eso tampoco. Si hacen eso, cambiamos nuestra forma de vivir, cambiamos nuestra cultura, ganan. No podemos permitir eso. Pero bueno, ya vimos el caballero que trató de inmolarse también y que... Es que vemos más y más intentos. No se había visto en la ciudad de Nueva York desde el 9-11, desde aquel carro coche bomba en Times Square hace 10 años hasta ahora. Bueno, han habido más casos domésticos en este país. Y este señor fue afectado por la publicación y por la propaganda de Daesh. Y entonces se cambió su forma de ser. Cuando entró a este país, yo me juego lo que quieran, que no era radicalizado, no estaba. Entonces no hay ninguna forma que se detecte entrando como entró. Y entró con una visa de familiar. Un familiar se lo pidió. Cosa que la administración Trump intenta cambiar. Veamos lo que pasa. Pero la realidad es lo que usted dice, se radicaliza viviendo en Estados Unidos. Exactamente. Oh my God. Es que los medios de comunicaciones, buenos y malos, tienen todo el mundo acceso. No, y el Internet. Y sí sabe utilizar el Internet muy bien para su beneficio. Siempre un gusto. Muchas gracias, Manny Ortega, exagente del FBI. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.